... Usted sabe que Arroyo del Toro ha sido olvidado durante todos los tiempos. Hemos estado haciendo diligencia. En el pasado gobierno se aprobó la carretera Arroyo del Toro y no se llegó ni siquiera a iniciar. Ahora tenemos la esperanza que con esta nueva gestión vamos a tener la carretera Arroyo del Toro con asfalto. Pero hasta tanto llega ese asfalto, tenemos que habilitar el camino. Se está tratando de darle la cara a cada espacio del país. Y Arroyo del Toro es una parte importante de nuestra República Dominicana y de nuestro municipio de Tamboril. Agradecer las gestiones que ha hecho nuestra gobernadora, la licenciada Rosa Santos y las demás autoridades para lograr que todas estas obras lleguen a los municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!